Hoy haremos siete menores. Do menor. En la tercera cuerda del quinto traste. Do menor. Dedo uno. En la primera cuerda del primer traste. Dedo dos. En la tercera cuerda del segundo traste. Dedo tres. En la segunda cuerda del tercer traste. Mi menor. Dedo dos. En la quinta cuerda del segundo traste. Y dedo tres. En la cuarta cuerda del segundo traste también. Fa menor. Hacemos cejilla en el primer traste. Con el dedo uno. Y el dedo dos. Y luego en el tercer traste hacemos un mi menor. O sea, el dedo tres en la quinta cuerda del tercer traste. Y el dedo cuatro en la cuarta cuerda del tercer traste también. Sol menor. Corremos nuestro Fa menor hacia el tercer traste. Y nos debe quedar el dedo uno y el dedo dos en el tercer traste haciendo cejilla. El dedo tres en la cuarta cuerda del tercer traste. Y el dedo cuatro en la cuarta cuerda del tercer traste también. La menor. Dedo uno en la segunda cuerda del primer traste. Dedo dos en la cuarta cuerda del segundo traste. Dedo tres en la tercera cuerda del segundo traste también. La menor. Si menor. Hacemos cejilla en el segundo traste. Y hacemos un La menor. O sea, el dedo dos va en la segunda cuerda del tercer traste. El dedo tres en la cuarta cuerda del cuarto traste. Y el dedo cuatro en la tercera cuerda del cuarto traste también. ¿Se han preguntado por qué la luz se prende y apaga tan rápido? No sé, ¿pudieron inventar interruptores que sean como llaves de paso? ¿Esas que tienen formas de timón para que pase el agua? Yo creo que es para que la apagues rápido cuando no la uses.